Tengo Hambre Bienvenido a Tengo Hambre Vol. 4 de Behind the Scenes con Randy Nova Soy uno de los organizadores de este movimiento Quiero mandarle un saludo a los artistas que participaron en el movimiento Tengo Hambre de 1 y 4 Antidote Dini Pinchito Dinky Casi Viro Blanco G. Montana Y M. Armstrong Say what's up, say what's up Cuidado a ver Mi nombre es Robert Ben3 Yo soy el director de Tengo Hambre por 1 y 4 Dale, dale, dale Dale, dale Vale, dale Hola ¿Qué tal? No es gay, güey? Esto ha sido un proyecto intenso intenso laboralmente Todo todo el mundo hace un excelente trabajo Nueve grandes modelos hasta los artistas Las personas que ayudaron a la producción Y nuestros hermanos Cito Sosa ¡Préndela! Un poquito más, un ángulo más bajito. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con fuerza! Se cogió mucho tiempo, mucho sacrificio. Un proyecto que de verdad va a salir bien fuerte. ¡Estamos grabando! ¡Dale! 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 Espero que lo disfruten. Esperen más, porque yo creo que en Boston se basa historia. Este es 2013. Este es el año de ustedes. Unión, como siempre he dicho, mi gente. Si no hay unión, vamos para ningún lado. ¿Cómo que va a ser? ¡No! ¡Se lo imagina! ¡Sompele! 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 Y también quiero darle las gracias a la modelo. Quiero darle las gracias a los que me ayudaron con el proyecto. Cito Sosa, a Robert Beltré, director del video. Este fue uno de los videos más difíciles que yo he grabado. Esto es lo que estamos trabajando. Esto va a salir duro. Esto va a ser un cobrero. Tenemos varias páginas que nos van a apoyar. THMixes.com También tenemos TheEmpire.com Lo pueden encontrar ahí en Facebook. Porque Tengo Hambre Mixtapes. Shout out to the homies Robert Beltré, nigga. We out here makin' a fuckin' movie. My nigga Ray D, Tengo Hambre 4. Got the motherfuckin' gang on in. I'm on supportin' the fuckin' local music, man. Yo, you already know, man. Shout out to everybody out here in Boston, man. 617, this the motherfuckin' movement. Robert Beltré, el director, editador de este malito movimiento. TH4. Tengo Hambre. Tengo Hambre 4. Tengo Hambre. 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 ¡Suscríbete al canal!